Esta noche se realizó oficialmente la presentación de la nueva marca Avance, una institución financiera del grupo Pelas, desde que en agosto del año pasado adquirió el banco Procredit y después de varios meses de transición, ahora ha pasado a llamarse Avance, un banco cuyo principal accionista es el empresario Carlos Pelas, con una larga trayectoria en el negocio bancario, su presidente Adolfo Magrebor Benar y su gerente general, María Inés Bianco, quien anteriormente se desempeñó como gerente del banco Procredit y para conocer más el perfil y las proyecciones de esta institución financiera, nos acompaña su gerente general, María Inés Bianco. Buenas noches, María Inés. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. ¿Cuál es el perfil de Avance? ¿Qué lo define y qué lo diferencia con las demás instituciones bancarias? Mira, lo primero que nos diferencia es un nombre, un nombre que es completamente diferente. Venimos a imponer una marca bancaria que trae consigo experiencia, que trae consigo dinamismo, un color diferente. Nuestro nombre Avance viene acompañado de un logo que tiene dos puntas de flecha. Una punta es todo lo que es la trayectoria del banco, todo lo que es la trayectoria del Grupo Pelas, más de 125 años haciendo negocios empresariales en Nicaragua. Y por otro lado, se nos une la tecnología, la innovación. Entonces creemos que Avance tiene eso de diferente. La tecnología, la experiencia, montado sobre una plataforma de conocimiento y experiencia. En esta transición que ha durado ya más de seis meses, las empresas del Grupo Pelas, que son más de 20, 25 empresas, han empezado a operar desde la plataforma de Procredit, ahora Avance. La pregunta que mucha gente se hace, ¿este será un banco corporativo de este grupo empresarial o estará abierto a otra clase de servicios relacionado con la trayectoria que existía en Procredit? Como dijo don Carlos esta noche, la PYME de Nicaragua es el motor de la economía de Nicaragua. Entonces en Avance no podemos hacer un lado a la cartera PYME que tenemos y al contrario, pertenecer ahora a un conglomerado empresarial tan grande nos ha permitido profundizar más el conocimiento y la cercanía que teníamos con las PYMES. ¿Qué es lo que está pasando? Los clientes y proveedores de las mismas empresas del Grupo Pelas formaron a ser parte de nuestra cartera de clientes. Nuestro negocio se ha proyectado muchísimo en estos últimos meses, tuvimos crecimientos de más del 20% del crecimiento, se dio de hecho en los últimos cinco meses del año 2017. Y para este año tenemos proyecciones de crecimiento agresivas, pero reales. Y prueba de eso son estos tres meses que estamos ya viviendo y todo el mundo está hablando de esta transición que iba a pasar y finalmente esta noche logramos bautizar el banco. Para los usuarios, para los clientes y para las empresas que anteriormente le brindaba servicio Procredit, ¿qué significa esta transición además del cambio de Avance? Mire, mañana, 22, están saliendo muchísimos productos nuevos, están saliendo aplicaciones móviles diferentes, los invito a nuestros clientes a bajar Avance Móvil, Avance Soft Token, tenemos nuevas atracciones, podríamos llamarlos, que lo que hicimos es, con las plataformas existentes, le hicimos un upgrade muy importante. Trajimos nuevos servicios integrados, tanto a la palma de la mano del cliente, a su celular, como también en el e-banking. Lo que estamos intentando es que el cliente nos encuentre donde nos necesite. Avance se va a distinguir principalmente por la atención al cliente. Somos un banco boutique, podríamos decir. ¿Qué significa esto? Nuestros clientes son seleccionados. Estas pymes nicaragüenses son muy ricas, son el motor del funcionamiento de Nicaragua. Y las hemos elegido, queremos trabajar con ellas y queremos seguir profundizando eso. ¿Cuántas sucursales hereda Avance de la anterior infraestructura bancaria de Procredit? Tenemos 26 lugares de atención, sucursales, unidades de atención. Estamos en toda la franja pacífico y estamos en todas las cabeceras departamentales de Nicaragua. Con eso podemos cubrir todo el país. Porque incluso desde nuestros centros, tal vez estamos en Río Blanco y desde ahí podemos cubrir la parte centro. O sea que realmente el banco logra cubrir la necesidad de la pyme nicaragüense. Una de las marcas con las que se asocia la trayectoria financiera del Grupo Pelas ha sido también el negocio de tarjeta de crédito. ¿Avance va a incursionar en estos servicios? Por supuesto, hemos preparado la banca de consumo. Todos estos meses fueron de mucha preparación. Vamos a lanzar una tarjeta de crédito única en Nicaragua. Aunque no se pueda creer, va a tener características y condiciones únicas. Me gustaría no abordar mucho este tema porque sí tenemos una gran sorpresa. Aprovechemos el momento para que los usuarios futuros clientes de esa tarjeta puedan conocer. Nosotros en abril vamos a hacer un gran lanzamiento de tarjeta de crédito. Es una tarjeta de crédito que se pensó para que sea diseñada por el cliente. ¿Qué significa esto? Yo te pregunto, ¿qué día te gustaría pagar a vos tu tarjeta? ¿Qué puntos o qué beneficios te gustaría obtener en tu tarjeta? ¿No quisieras ganar menor interés y decidir financiarte? Tenemos todos unos features preparados para que el cliente elija su tarjeta Avance de su conveniencia. Claro que sí, pero quisimos apartarlo de lo que es esta noche el lanzamiento para darle su protagonismo. Porque es una tarjeta atractiva, un diseño muy bonito. Nos montamos sobre una plataforma de colores muy cálidos. El amarillo, el anaranjado que es nuestro color principal. El rojo que lo heredamos y no lo podíamos dejar de convivir porque también es el fuego y la pasión. Y así somos, apasionados en Avance. Queremos ser fans de Avance. También los invito a visitar nuestra página de internet, avancebank.com. Tenemos Facebook, tenemos Twitter. Ahí vamos a estar promocionando y presentando al banco desde su misión, sus valores. ¿Qué es lo que venimos a hacer? ¿Qué segmentos vamos a atender? Visítennos y van a ir descubriendo de a poco avance. La plataforma de servicio al cliente ha implicado un crecimiento, digamos, de los ejecutivos del banco. Personas como ustedes que estaban anteriormente en la anterior administración. Es decir, ¿hay un mayor crecimiento del personal, del equipo de servicio? Sí, por supuesto. Trajimos una persona de muchísima experiencia. Sobre todo lo que era la creación de la banca de consumo. Que no era un segmento que el banco en aquel momento estaba atendiendo, antes de la compra. Entonces sí trajimos una persona, se llama Ana Celina Gallardo. Ella es la gerente de banca de consumo. Fue una de las que estuvo esta noche hablando con los medios. Y la idea es montarnos sobre la experiencia, conocimiento. Y trajimos también gente afín a tarjeta de crédito que tampoco teníamos experiencia. Hemos venido creciendo en distintas áreas. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos este crecimiento? Hoy en día existen plataformas donde uno puede crecer el doble mediante plataformas. Entonces lo queremos hacer de una manera muy eficiente. Hemos crecido muchísimo en todo lo que es el área de tecnología de la información, los sistemas. Pero hasta ahora este ha sido un crecimiento hacia adentro de la institución. Lo conocen ustedes, pero el público, los usuarios, posiblemente todavía no se ha percatado. Bueno, se percata a partir de este momento que Procredit dejó de existir y existe Avance. Que le damos el nacimiento a Avance. Sí, sí, porque había que planearlo, ¿no? Las cosas se hacen planeadas, se hacen pensándolas. Y un banco lanzar nuevos productos también tienen que estar probados. No es tan sencillo sacarlos. No queríamos tropezarnos. Tenemos gente experta. De eso hablábamos con estas dos puntas de flecha. Tenemos mucha experiencia. Hemos aprendido lecciones, tanto como la institución anterior, la gente que viene ahora con toda una historia bancaria de más de 65 años. Entonces creemos que dimos los pasos justos y necesarios para hoy poder venir a lanzar Avance. Ahora, es una institución que caminará en dos carriles. Usted dice que es un banco para las pymes y también es un banco que se funda, detrás del cual está un grupo empresarial. Es también un banco corporativo. ¿Es las dos cosas o es una sola cosa? Va a ser tres cosas, diría yo. Vamos a atender al segmento este de consumo afluente. A los dos segmentos los vamos a atender. Vamos a seguir latiendo con el corazón de la PyME, que es el motor de la economía de Nicaragua. Y estamos también incorporando. Y esto va a ser en este segundo trimestre. Vamos a profundizarlo. Va a ser toda la parte corporativa. ¿Por qué? Porque también hay corporaciones grandes que requieren nuestra atención. Y no necesariamente son las empresas de nuestro propio grupo Pelas. Sino que se nos están acercando otros jugadores muy interesantes a los que les vamos a brindar atención de la mano de nuestros socios y aliados. Que nos van a permitir un cofinance mucho más alto. Entonces estamos listos para que en el segundo trimestre entrar también en el segmento corporativo. Gracias, Marinette. Estaremos pendientes de esa tarjeta de crédito que usted dice que el cliente va a decidir cómo va a funcionar y qué servicio nos va a brindar. Claro que sí. Estamos aquí para profundizar la bancarización de Nicaragua, para traer un banco hecho a la medida, para ser un asesor financiero del cliente. No le llamamos Banco Avance porque Banco nos quedó chico. Le llamamos Avance y vamos a imponer esa marca. Vamos a trabajar juntos ampliando el horizonte en Nicaragua. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana. Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.